Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, sí... ¿Cómo están? Este video va a ser un poco más diferente... O sea, igual, ya he hecho como tres videos así, pero diferente... Porque solamente me voy a sentar aquí y voy a hablarles... Pero también voy a hacer otra cosa, pero primero les voy a contar. Veanlo, y vean hacer los anuncios, por favor. Tengo bastantes ideas de hacer videos, pero dije... Que quiero que estos weones me conozcan más. Como amigos, así que dije... Ya, pregunta y respuesta. Puse en mi Instagram una historia diciendo... Pregúntenme. Y bastantes personas me preguntaron... Voy a hacer una pregunta y respuesta. Pero no quería que sea tan fome, no quería que sea solo... Así que mientras leo sus preguntas, voy a... Recrear una wea que hice hace unos meses. Sin ceja, sin sajo, sin ceja. Y cuando hice esa wea, mucha gente me preguntó... ¿Cómo te lo hiciste? Así que va a ser también un tutorial a... Tutorial. Voy a estar aquí con el celular de mi mamá. Gracias mamá. No sé cómo hacerlo en realidad, pero me siento como un piriflogger. Les voy a mostrar primero los materiales. Necesitamos pegamento de escuela. Corrector de esponja. Mi mamá tiene como mil de esas esponjas y no las ocupa, así que... Y talco de guagua. No sé cómo mierda hacerlo. Soy manco. No sé si ir leyendo. Sí, voy a ir leyendo. Para hacer esta wea, se me olvidó una cosa que es un palo. O sea, no, no necesariamente un palo, pero necesitamos algo con lo cual aplastar el pegamento. Entonces voy a ocupar este palo, que es palo chino de comida china. No sé por qué están en mi pieza, pero ya. Nos echamos el pegamento en la ceja, así. Y aplastamos con el palo. La primera pregunta me dice... ¿Eres creyente? La respuesta es... No. Ah, es que... A mí pasa una wea... Porque yo como que... Como que creo en algo, pero no sé en qué. O sea, no sé cómo llamarlo, pero es como que... De verdad, wea, no sé en qué creo. Yo era evangélico antes. Sí, porque mi familia era evangélica y yo como que... Yo, evangélico. Y la wea es que no me gustó. No me gustó. No sé, como que... Que soy satánico. Ah, no. No creo en el mismo Dios. O sea, no sé cómo decirlo. O sea, yo sé que hay como un ser superior, así. Pero no sé si es como lo pintan las personas. Así que no sé. Ahora que la wea está así, hay que esperar a que se seque. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, tanto físicamente como psicológicamente? Físicamente yo creo que me gustan mucho mis ojos. Aunque no son de ningún color en especial. Y psicológicamente me gusta de mí... Que no me importa nada. Literal, es como que tomo todo así como... Y eso me gusta. No sé, como que no le tomo el peso a nadie. Bacán. ¿Quieres estudiar? No, no quiero. Ah, no. ¿Qué quieres estudiar? La verdad no sé, yo... Por mí no estudio. Yo sé que tengo que estudiar alguna wea. Voy a echar talco aquí. Yo sé que tengo que estudiar alguna wea, pero... Como que... No sé qué quiero. Con la esponja tomo esta wea. Y la pongo así. Wea. Creo que había que esperar a que se seque más, pero ya... ¿Qué quiero estudiar? No sé, me gusta mucho el diseño de las cosas en general. Como, no sé, diseñar... Cualquier wea. ¿Cómo les explico? También me gusta como la estética... La estética, pues weón. Sin necesitar... Sin tatuaje, pelo... Estética. Pero no sé, como que... Siguiente pregunta. ¿Pensaste alguna vez tener los seguidores que tienes? No. Como les dije, yo llevaba un año en YouTube y tenía recién mil suscriptores y de repente, de un día para otro... ¡BOOM! Crecí. No, no me lo esperaba, eh... Que la wea apunte. Esta no es como una pregunta, pero igual la voy a leer porque me trae recuerdos. Aún recuerdo cuando te conocí por el ZDM y pedías por el grupo que te siguiéramos en Instagram. Desde ahí que soy tu fan número uno, te amo. ¡Gracias! Para los que no cachan ZDM... Creo que casi nadie lo va a cachar porque es un grupo así como... Ultra secreto. Pero ZDM era un grupo de fans de un youtuber de acá de Chile. Y era como mucha gente de mi edad y... Nada, pues. La pasábamos bacán por internet. Fue uno de mis mejores años, weón. Y nada, la wea bacán. Hacíamos alianzas. Competíamos. Hacíamos cualquier wea por Facebook. Después, como todos saben, la gente joven de Facebook emigró a Instagram. Y el grupo uno. ¿Por qué? Porque en Instagram se pueden hacer grupos, sí, pero no era lo mismo. Y yo que me recuerde nunca. Decía así como... ¡Síganme! Siguiente pregunta. Ya voy a dejar que esta wea se seque. ¿Cuál es tu meta más grande? Mi meta más grande, weón, es... No sé. Es... Aparecer en una serie de Netflix. Sí, o sea, es como... ¿Quién viene ahí? Tampoco es como aparecer así nomás. Así como extra. No. Yo quiero aparecer. Ser como un personaje principal en una serie de Netflix. No sé. Aparecer en una serie. Chao. ¿Cuántas parejas has tenido? Ninguna. ¿Le tienes miedo a la muerte? No. Me puedo morir ahora y no me importa. ¿Qué opinas de la comunidad LGBT? Nada. No hay por qué opinar. Es algo totalmente normal. No se opina. Me voy a echar talco. ¿Cuánto mides? ¿Se acuerdan en el video que yo dije que medía... ¿Uno 80 o algo así? ¿O un 83 creo que dije? No me acuerdo. Pero la wea es que según yo medía un 80. Siempre que me medía, medía un 80. Pero hoy día, hoy día, weón, me marco. Me marco. Porque fui al gimnasio. Y el weo, o sea, el entrenador creo que se dice, me midió y me pesó. Y medía 1.77. 1.77. ¿Saben lo que es eso, weón? Como que bajé 4 centímetros. No sé si su cuestión estaba mala o no sé. Pero creo que no es posible que una persona baje 4 centímetros de porte. No sé, no sé, no sé. Me muero. ¿Youtubers favoritos? Es lo que yo canto cuando... Los polinesios. Ah, mentira. O sea, igual, cuando hace unos años... Ve a los viajes de los polinesios, po. Mis youtubers favoritos son Antonio Garza. No sé si la conocen, pero me gustan mucho sus videos. De hecho, como podrán ver, mis videos están como inspirados en ella. Así que, Antonio, te amo. Otra youtuber que me gusta mucho es Luna Martínez. Sí, ya lo dije. Me gusta mucho porque es como demasiado versátil. Cuenta una experiencia paranormal. Ya, les cuento. Me voy a echar otra vez talco para sellar la weá. No sé si cachan que en mi casa... O sea, no cachan porque nunca han venido a mi casa. Ya, pero esto pasó una noche. Eran como las 2 de la mañana. Y estaban todos durmiendo en mi casa. No menos yo porque yo me amanecía. Esto, si no me equivoco, fue en las vacaciones de invierno. Ya, y la weá es que yo... Ay, me veo como... Sportacu. O sea, no. Como el weán de Harry Potter. Voldemort. Ya, pues la weá es que yo estaba acá en mi casa, en el computador. No me acuerdo qué estaba haciendo, pero eso no importa. La weá es que yo de repente dije, oh, quiero ir al baño. Así que me paré, fui al baño y yo me sentía como perseguido. Antes de mi baño está mi escalera. Y mi escalera tú como que miráis para abajo y se ve todo. Entonces yo como que paso así como... Como así. La cosa es que esa noche yo pasé y miré. Y me sentí observado, weá. Así que fue como... Y fui corriendo al baño. Fui a lo que tenía que hacer y de repente me estaba lavando las manos. Lo más bien así. Escucho en mi casa que se mueven las sillas. Y la weá es que cuando uno los arrastra, suenan. Y ese sonido de cuando uno los arrastra, sonó. Como que alguien le hizo así. Estuve como 20 minutos metido en el baño esperando a que, no sé. Ahora prácticamente nos echamos corrector y la esparcimos poco. No me equivoqué, así no era. Sacar. Ah, bueno me equivoqué. Esto es una weá más o menos así como... Hay que saber de los colores. El rojo tapa el verde. Y esta weá se ve verde. Gusto del lado favorito. Cualquiera menos mora crema. Mora crema, te odio. Mora crema, chao. No me gusta el mora crema, weá. Y a la Belén le encanta el mora crema, weá. ¿Por qué te juntai con puras mujeres? No sé. Yo estuve en tres colegios y en los tres colegios siempre en mi curso dominaban las mujeres. Había muchas más mujeres que hombres. Bueno ya, me expliqué muy mal pero les voy a decir ahora. Primero, que nada, según yo los amigos no se eligen. No sé si tú elijas ahí tus amigos con pinza pero yo por lo menos no. Y ni siquiera tengo puras amigas, igual tengo amigos. Pero no sé por qué sacan esas conclusiones tan weonas. Así que eso, sigamos con el video. Chao. ¿Por qué no haces colaboraciones con youtuber? No hago colaboraciones con youtuber porque vivo a la punta del cerro. Ah, sí, vivo re lejos de cualquier youtuber del mundo. Creo. Se me olvidó decirles pero entre cada capa de weá que pongan hay que colocar talco. Porque el talco como que cierra la weá. ¿Aborto legal? Sí. Después de terminar de hacer esta weá voy a ir donde mi mamá y le voy a mostrar para ver qué dice. Ya. Esto es lo mejor que puedo hacer, weón. Las tapé. Sí, se ve más claro que toda mi cara también pero las tapé. Vamos a ver qué dice mi mamá, weón. Vamos. Vamos, vamos. Mami. Mira, ve. ¿Qué te hiciste? Me rapeé las cejas. Túpido. Me las tapé con pegamento. Quiero llevar esto a otro nivel. Quiero hacerme las cejas de tu... Así que pa' eso te esquí un plumón y el mentalol. ¿El care puta que le dicen? Listo. Voy a dejar el video hasta acá. La verdad me entretuve mucho haciendo este video. Si les gustó o les entretuvo, dejen su me gusta, suscríbanse, siganme en mi Instagram que es arroba naldo. Y eso, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.